Bueno gente, acá está la nueva y tan esperada Sony A7S III. Es probablemente la cámara perfecta. Dentro de sus principales características graba en 4K, 120 cuadros por segundo, 240 cuadros por segundo en HD, 10 bits, 422, doble tarjeta de memoria, tiene un ISO increíblemente sensible para grabar en situaciones de muy poca luz, no recalienta, no tiene límite de grabación y obviamente lo tan esperado, la pantalla rebatible. Vamos a probarla en más situaciones y vamos a hacer una review súper completa. ¡Salud! Bueno gente, ahora sí, ya la estuvimos probando un poco y antes de ponernos súper técnicos con toda la parte nerd que nos gusta, vamos a hablar primero del cuerpo, las cuestiones estéticas y de formato de esta nueva cámara. Bueno, lo primero que podemos observar, obviamente, es que viene siguiendo la línea de las 7R, muy similar a la A7 III, que es la cámara que yo utilizo hoy en día como cámara principal, pero las principales diferencias con respecto a esa es que primero tiene un agarre muchísimo superior, mucho más cómodo, realmente es la cámara más cómoda que agarré en mi vida. Se siente súper robusta, súper segura cuando la agarras de este nuevo grip y como están viendo en este momento, si la comparamos con la A7 III, es un poco más grande, sobre todo más ancha. Después tenemos como cambios principales el botón de rec arriba. ¿Por qué? Porque esta es una cámara que está pensada principalmente para video y eso es una diferencia gigante porque todas las otras cámaras alfa son cámaras que están principalmente hechas para foto, hacen muy buen video, pero principalmente para foto. Esta cámara es la primera que lanza Sony con una clara orientación, priorizando el video en primer lugar. Por eso vemos en este caso el botón de rec arriba, que es muchísimo más cómodo para apretarlo en cualquier momento mientras estamos utilizándola. Otra gran mejora, que esto lo tenían las cámaras de las líneas 7R, son los botones que tienen un poco más de relieve, son de mucho más fácil acceso, más cómodos y más seguros. Los botones customizables, el botón de autofoco y el pequeño joystick que tenemos en la parte trasera con grip, también con un poco más de relieve para que sea más cómodo. Después tenemos un montón de detalles que parecen mínimos pero que a la hora de usar la cámara nos ofrece una comodidad superior, como por ejemplo el botón switch de off y on, que tiene una inclinación levemente hacia adelante y la hace mucho más ergonómica. En el lateral, si abrimos la solapa para las tarjetas de memoria, tenemos dos slots como las líneas anteriores, pero esta vez también tenemos la opción de utilizar SD y tarjetas CF Express. Otro cambio que si la miramos rápido pasa casi desapercibido, pero que es clave, es las agarraderas de las correas en los costados. Esta vez tienen una tecnología superior que te permite moverla y que queden fijas en el lugar donde la ubicas y no bailan cuando sacudís la cámara. Esto, pensando en una cámara que está orientada 100% a video, es una mejora absoluta porque en las cámaras anteriores estos clipsitos bailan y hacen muchísimo ruido y nos perjudican mucho a la hora de grabar sonido. En el otro lateral tenemos las entradas, obviamente, de micrófono, las entradas de auriculares para monitorear y la nueva entrada HDMI de tamaño completo. No tenemos el micro HDMI o mini HDMI que tenían las líneas anteriores, esta vez tenemos un HDMI tamaño completo para poder transferir data mucho mejor, mucho más rápido en el caso de querer grabar con una grabadora externa que ahora nos vamos a poner técnicos y vamos a hablar de esas especificaciones. Bueno, y obviamente lo que todos estábamos esperando, la famosa pantalla rebatible para el caso de que queramos hacer videos selfie. Y no solo eso, porque tal vez vos no haces videos selfie, no soles bloguear mucho, pero de todos modos la pantalla rebatible 100% te va a ser súper práctica porque hay distintos ángulos que solemos utilizar a veces cuando hacemos fotos o videos que nos complica a veces mirar en el monitor cuando lo tenemos sin la posibilidad de darlo vuelta. Y ahora es el momento de ponernos un poco más técnicos y les voy a contar una de las cosas que más me encantó de esta nueva cámara es la posibilidad de guardar 3 memorias. Como saben, las líneas anteriores, la 7-3, tienen la posibilidad de grabar solo 2 memorias y al poder utilizar 3 tenés mucha más variedad para hacer seteos, dejarlos guardados y poder levantarlos en el momento que estés grabando. Siguiendo en la lista de cuestiones técnicas que te vuelan la cabeza de esta cámara, es obviamente la posibilidad de grabar en 4K a 120 cuadros por segundo si utilizás NTSC o 100 cuadros por segundo si utilizás PAL. Esta posibilidad es una locura, el 4K de esta cámara realmente te vuela la cabeza. Para eso estuve probándola, estuve grabando algunas cosas. Vamos a ver esas imágenes y ahora les sigo contando. Bueno gente, ahora sí estamos grabando con la 7-S3. Me vine con Juancito a dar una vuelta. ¿Qué onda 8? ¿Cómo andan? Bueno, aprovechamos que Juancito está estrenando auto y yo estoy estrenando moto. Estamos los dos estrenando vehículo y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta acá para probar la 7-S3. Está atardeciendo, en cualquier momento se va a hacer de noche y vinimos en este horario a propósito como para testear cómo funciona en baja luz. En este momento estamos grabando 4K a 120 cuadros por segundo, 4-2-2 con S-Log 3. Fíjense el rango dinámico ahí, el cielo con bocha de sol y se ve perfecto y acá nosotros estamos a la sombra y también se ve súper piola. ¿Vamos a dar unas vueltas? Vamos. Bueno, la moto me la entregaron hace 4 días y estuvimos grabando unas tomas. Frenamos para ponernos de acuerdo, a ver dónde seguíamos grabando. Estábamos hablando la moto de fondo y de golpe vemos como en cámara lenta la moto haciendo... Al piso, se fue la moto al piso, totalmente nueva. Se me rompió el freno atrás, se me dobló el freno delante y va a mostrar cómo te quedó el freno que es gracioso. Aunque se haya rato es gracioso como quedó. No, te juro que me río pero la gana de llorar que tengo, no puedo creer. Acá concluye este testeo de la 7C3. Igual para que vean es plena noche, de noche en noche. Seguimos grabando en 4K. Tenemos ISO 1000. 1000 nada más. ¿Con qué lenta estamos con él? 20-1.8. Lo estamos también probando hoy. El freno. Exacto. El 21-8 ISO 1000 obturador 1 sobre 125. Diafragma 1.8. 4K, como dijimos, 120p. La respuesta es que la sensibilidad es súper zarpada. Se ve súper bien, no hay nada de ruido. Y de verdad que acá es plena noche. Les voy a mostrar un poco cómo quedó el freno de la moto. Este es el freno normal, como debería ser. Y así quedó el freno que se golpeó. Sé que está mal reírme pero quedó tipo todo doblado para ver. Qué garros. Qué lástima. Bueno, como estuvieron viendo, el 4K realmente comparado con el 4K de la 7 III, que es la que venía utilizando yo, se ve mucho mejor, se ve mucho más nítido. Y lo primero que noté también, esta cámara tiene una tecnología de color muy superior a las anteriores. Y los tonos de la piel se ven increíbles. Y obviamente la posibilidad de grabar en S-Log 2, S-Log 3 nos facilita muchísimo a la hora de grabar en situaciones donde necesitamos un rango dinámico mucho más amplio. Las típicas situaciones donde estamos grabando al rayo del sol, tenemos mucha luz por un lado, tenemos mucha sombra por el otro. En esos contextos, la posibilidad de grabar en S-Log 2 y S-Log 3 realmente te salvan a la hora de hacer corrección de color. Así que bueno gente, espero que les haya servido toda esta data que les estuve tirando después de haber probado durante bastante tiempo la nueva Sony A7S III. Como conclusión, realmente creo que para mí es la mejor cámara. Sí, se puede decir, creo que es mi cámara preferida. No encontré otra cámara en el mercado que tenga estas prestaciones, estas posibilidades. El 4K a 120 cuadros por segundo es una ridiculez. La nitidez que tiene los va a volver locos. De vuelta, espero que esto les sirva. Cualquier duda que tengan, déjenla acá en los comentarios. Voy a tratar de ir contestando lo más que pueda. Y nos seguimos viendo con otras revistas.